Quisiera decirte esta noche Lo que siento, pero estás tan lejos esta noche Tan lejos, quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche Quisiera que volvieras esta noche Con el viento Y vieras con tus ojos esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche Quisiera tenerte esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí No puedo arrancarte de mí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño Me envuelve tu aliento al vivir Me mueva Número el sueño No puedo arrancarte de mí No puedo عنcarte de mí